La lucha por parte de las autoridades en contra de la corrupción y hoy en el Día Internacional en contra de este flagelo, también el presidente de la República de Guatemala, Alejandro Yamatey Falla, está participando en esta conmemoración. Escuchemos su discurso en directo. ...con el propósito de visibilizar los retos que tenemos de cara a la lucha contra este flagelo, pero también con el propósito de resaltar acciones positivas en nuestro país. Esos aspectos que nos hacen destacar, entre otros, y que han sido la clave para que nos debatemos siempre con dignidad y con fuerza. Guatemala es un país de grandes oportunidades. Según el último censo, nos encontramos en pleno crecimiento de la población, lo que conllevará que para el año 2040 la mayoría de la población esté económicamente activa. Esta es una gran oportunidad, pero para aprovecharla debemos de ahora concretar avances serios en materia social, económica y política. También somos un país con un enorme potencial y nuestra principal fortaleza es su gente. Sí, somos nosotros, su gente, los que luchamos, que decidimos y buscamos siempre superar los obstáculos. Recordémonos que lo hemos hecho bajo otras circunstancias y estoy seguro que lo vamos a volver a hacer por el amor que le tenemos a nuestra nación. Informes recientes de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe señalan a los países centroamericanos, entre ellos a Guatemala, como las naciones que aumentaron la capacidad de atracción a la inversión extranjera para este año 2019. Además, vale destacar que las acciones gubernamentales están todas enmarcadas dentro del plan de desarrollo de Guatemala planteado hasta el 2032 y por ende la priorización de los objetivos de desarrollo sostenible. Lo que les menciono son apenas algunos ejemplos de cómo el panorama es alentador y que están dadas las acciones para la construcción del tan alegrado desarrollo integral. Si bien este año trajo consigo el reto de enfrentar una pandemia sin precedentes, donde no estuvimos al margen de cuatro desastres naturales, ahora estoy más convencido que lograremos salir adelante si nos mantenemos unidos y con una estrategia de abordaje clara. Para lograrlo es necesaria nuestra buena voluntad y acciones concretas. Una de ellas es atender y enfatizar sin demora y sin escatimar ningún esfuerzo en el combate a la corrupción, la cual ha sido uno de los principales problemas estructurales que durante largo tiempo ha frenado la consecución de la Guatemala que todos queremos. Todos estamos conscientes que la corrupción en un país afecta las posibilidades de desarrollo y limita las capacidades del Estado para brindarle bienestar a la población. Este fenómeno tiene implicaciones sociales, políticas y económicas significativas. La transparencia en la función pública y el combate a la corrupción son exigencias legítimas que tenemos todos los guatemaltecos. Pero recordemos también que la corrupción ha alcanzado hasta los más altos y bajos niveles de nuestra sociedad. No pedir factura es un acto de corrupción también. O pretender desde un cocode aumentar la participación o la ganancia del proyecto a desarrollarse es corrupción también. Al asumir yo el cargo de presidente constitucional de la República, tuve claro que uno de los grandes retos de administración era combatir la corrupción y por ello una de las primeras acciones concretas impulsadas por nuestro gobierno fue la suscripción del convenio interinstitucional anticorrupción entre el organismo ejecutivo, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría de Cuentas, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Superintendencia de Bancos. Esta herramienta que sin precedentes se firma en Guatemala fue hecha la misma noche del 14 de enero de este año y nos ha permitido actuar a lo largo de estos meses de una forma coordinada para prevenir y luchar contra la corrupción mediante el impulso de acciones que fortalezcan la transparencia en el gasto público. Hay que fomentar y hemos preocupado de fomentar la cultura de la probidad, la rendición de cuentas y la investigación de posibles ilícitos en el manejo de los fondos públicos. En ese mismo sentido, el 20 de enero se procedió a la creación de una entidad sin precedentes cuya función específica es la prevención y combate de la corrupción en el organismo ejecutivo y me refiero a la Comisión Presidencial contra la Corrupción, una institución que aunque depende administrativa y financieramente de la presidencia, tiene la autoridad delegada para cumplir sus funciones, lo cual incluye en todas las dependencias del organismo ejecutivo y presentar las denuncias ante los entes correspondientes. Esta comisión trabaja con estricto apoyo a la legislación nacional e internacional y lo que está también contemplado en las convenciones de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos, entre otras convenciones de las cuales Guatemala ha sido signataria. De igual manera, en marzo de este año y por petición propia, el organismo ejecutivo se adhirió al Convenio de Cooperación para la Buena Gobernanza en el que figura el Ministerio Público, el Organismo Judicial, la Contraloría de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y la Asociación Nacional de Municipalidades. El objetivo de este convenio es propiciar el buen gobierno en todos los niveles mediante la implementación de acciones que fortalezcan la calidad del gasto público, la cultura de la probidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la prevención de la corrupción y la impunidad. Y fruto de ello fue el Diplomado Interinstitucional de la Buena Gobernanza para una Cultura de Transparencia impartido en octubre y noviembre de este año con el objetivo de especializar a funcionarios y servidores de las instituciones indatarias con la finalidad de impulsar las acciones y los controles administrativos, técnicos y jurídicos que contribuyan a fomentar la confianza de la ciudadanía. Estas acciones reflejan el compromiso de consolidar el marco institucional y de cooperación necesario para combatir la corrupción y patentiza la importancia que se le ha dado al tema con el esfuerzo conjunto que están sentando las bases para un cambio profundo del funcionario y servidor público, así como consolidar una cultura de transparencia y probidad que permea a todos los sectores del tejido social. Este cambio, por todos esperados, sólo se podrá definir comprendiendo el fenómeno de la corrupción y cómo ha operado para realizar propuestas concretas que desarticulen las estructuras y organizaciones que han estado enquistadas en el sector público por muchísimos años y posibiliten el combate de este flagelo. Es prioritario adquirir conciencia de lo indispensable que resulta la eliminación de los desde sus mismos cimientos del fenómeno de la corrupción para que recobremos esa confianza en las instituciones públicas y podamos asumir como ejes en la gestión gubernamental la eficiencia, la transparencia administrativa y esa ética que tanta falta ha hecho. Sólo de esta manera se podrán lograr cambios que la población merece en la administración pública. Por esas razones he instruido a la Comisión Presidencial contra la Corrupción para que en el marco de sus atribuciones actúe con absoluta objetividad, sin contemplaciones en las instancias del organismo ejecutivo, de manera que los funcionarios y servidores públicos demos un ejemplo en el manejo de los recursos y cumplamos con nuestras obligaciones en favor de la población a la cual nos debemos. En caso contrario, se agote la vía administrativa de ser así o de lo contrario se presenten las denuncias correspondientes si es que se ha cometido un delito, en aras de sentar precedentes y que el peso de la ley caiga sobre las personas que resulten implicadas en actos ilícitos. Estamos seguros que estas acciones son claves para el futuro. De hecho, hablábamos ahorita con el señor comisionado que a partir del año entrante en todas las dependencias públicas, en todos los ministerios se abrirán comités de transparencia en cada una de las instituciones que nos ayudarán a velar porque efectivamente el cumplimiento del deber en cada institución sea apegado resta, sin ninguna posibilidad de poder tener acceso a cometer actos ilícitos. También promoveremos a partir del año entrante con todo nuestro dinamismo y nuestra diligencia la posibilidad de acceder a tener un gobierno abierto, a tener un gobierno electrónico cada vez con mayor avance, como ya lo hemos logrado este año, para que pueda haber menos posibilidad de discrecionalidad por parte de los funcionarios públicos. Y si a eso sumamos que podemos aunar los esfuerzos de la denuncia ciudadana a través de las páginas que hoy van a ser presentadas para que el ciudadano pueda hacer la denuncia y sea parte de la lucha contra la corrupción, yo estoy seguro que podemos tener un año muy tranquilo el año entrante en cuanto a casos de corrupción. Este año hemos tenido denuncias y las hemos llevado a la práctica y las hemos llevado y estarán por llevarse nuevas denuncias que ya se están trabajando por parte de la Comisión y esperamos del Ministerio Público el apoyo para la judicialización de los casos y de esa manera la impunidad no se haga presente en los actos de corrupción en el gobierno. Pero también hago un llamado a todos los sectores de la sociedad, a los tanques de pensamiento, a las universidades y en general a toda la población a que nos unamos contra la corrupción en todas sus esferas. Guatemala se merece este esfuerzo por el bien de las presentes y futuras generaciones. Hoy el reto es reconstruir Guatemala, sí, pero reconstruyámosla de una manera diferente. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Esta es la conmemoración por parte de las autoridades del Ejecutivo del Gobierno de la República de Guatemala abordando la conmemoración del Día en Contra de la Corrupción. Hacemos con esto una muy breve pausa para luego de la misma regresar con más detalles y más noticias. No nos cambien.